Servicio de Información Pública, reporte lunes 17 de junio de 2019, reporte matutino para WPI. Los ministros de exterior de la Unión Europea abordarán este lunes en Luxemburgo los esfuerzos diplomáticos por lograr una solución política a la crisis venezolana y las consecuencias de la aplicación de la ley Helms-Burton sobre Cuba por parte de Estados Unidos vía El Nacional. Hoy lunes entra en vigencia el nuevo sistema de control fronterizo anunciado en días pasados por el protector del estado Táchila designado por Nicolás Maduro, Freddy Bernal, quien aseguró que tiene como objetivo regularizar el paso de la frontera entre Colombia y Venezuela vía contrapunto. Enrique Capriles envió un mensaje a la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos de Michelle Bachelet y dijo, no se seducir por quienes esperan verla bailando encima de los mismos muertos que ellos celebran mientras se ponen medallitas de hoja lata ideológica, dijo Capriles en su columna dominical vía efecto cocuyo. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, acusó a Nicolás Maduro de malgastar fondos públicos para comprar el apoyo de Rusia a pesar de que cientos de miles de venezolanos pasan hambre en estos momentos, denunció vía EFE. El gobernador del estado Bolívar Justo Noguera Pietria amenazó con multar a quien haga colas en las gasolineras luego de que se anunciara la venta por terminal de la placa. Precisó que las colas comenzarán a las cuatro de la madrugada y que cada vehículo podrá surtirse cada 13 días vía diario tal cual. La planta hidrosulfuradora 13 de la refinería Amway inactiva desde 2017 fue recuperada para procesar 85.000 barriles diarios de gasóleo al vacío, vejeó un componente para producir gasolina, informó la empresa estatal PDVSA vía El Universal. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, ha enviado equipos extra a la frontera entre Ecuador y Perú para dar apoyo a las autoridades que están enfrentando el flujo sin precedentes de migrantes y refugiados venezolanos vía diario 2001. Uno de cada tres personas que solicitaron asilo en España en lo que va de año son venezolanas, casi 17.000, cifra que supera ya el 80% de todas las que se contabilizaron el año pasado, informó la Agencia F. El equipo de prensa del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denunció a través de las redes sociales que fueron víctimas de una persecución cuando regresaban a Caracas en una caravana junto a Guaidó tras su gira de tres días en el estado andino de Mérida vía diario 2001. Somos Infopública V en todas nuestras redes sociales. Nuestra web es servicio de información pública punto com. Yo soy Odén López Escote para el servicio de información pública.